Mientras que el resto de los conductores me pitan, me insultan y me llaman pija de mierda. Llego al trabajo tarde, mi jefe me saluda, me sonríe amablemente. ¡Yo le detesto! Y lo peor de todo es que me gasto la mitad del sudo en el psicólogo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, el trabajo! ¡Muy bien! ¡Fanomenal! A esta no le gusta nada lo que hace. Menos mal que no es mi caso, que a mí me gusta lo que hago. Pues yo soy guitarrista. ¡Hala, qué divertida, ¿eh? Todo el día traba la guitarra, ¿eh? Bueno, ya estamos. Estas de las que se piensa que ser músico es jauja. Se besaron... ¡No, tío! Se besaron apasionadamente en medio de la calle. Y yo me sentí morir. En ese momento, lo hubiera matado. Lo hubiera machacado. ¡Lo hubiera desmembrado! ¡Lo hubiera rompado los ojos! ¡Si se los hubiera hecho! ¡También! ¿No vas a decir nada? Pues hombre, yo creo que algo deberías de decir, ¿no? Porque cuando una persona viene a expresarse, a comunicarte así, sus sentimientos de una manera clara y sincera, pues que tú deberías decir algo. ¡Qué fuerte! Nos hemos estado contando nuestras miserias y no nos conocemos de nada. ¡Y nos vemos en el próximo video! Aquí 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 en nuestros Burgos ¡Suscríbete! 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 Un auditor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un auditor ¡Suscríbete! Un auditor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!